¡Vamos, Titi! ¡Tranquilo! ¡Bajá la bata! ¡Bajá la bata! ¡La mano arriba! ¡Armado, armado! ¡Armado, Titi! ¡Armate, armate, armate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Salí con el 1-2! ¡Sacá las manos! ¡Sacá las manos! ¡1-2! ¡Ahí, ahí! ¡Armado, armado! ¡Armado, armado! ¡Armado, armado! ¡Armado! ¡Armado! ¡Armado, armado! ¡Nicón Neutrán! ¡Armado, armado! 1, 2, 1, 2 ¡Vamos!